Y, burlería, burlería, más te quiero cada día, desde mi vivo enamorada, desde que te vi. Y, como un ojo de la vida, con el corazón la siento porque sabe que tú estás. Ay, que golpita de alegría, en el bien asentimiento con tus besos masivas. Ay, que golpita de alegría, en el bien asentimiento con tus besos masivas. Ay, que golpita de alegría, en el bien asentimiento con tus besos masivas. Y, burlería, burlería, tan dentro del alma mía esta sangre de la tierra en quien nací. Y, burlería, burlería, más te quiero cada día, desde mi vivo enamorada, desde que te vi. Y, burlería, burlería, de mi vida hacia tu lado, tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Ay, que golpita de alegría, en el bien asentimiento con tus besos masivas. Y, burlería, burlería, más te quiero cada día, desde mi vivo enamorada, desde que te vi. Y, burlería, burlería, tan dentro del alma mía, en la sangre de la tierra en quien nací. Y, burlería, burlería, más te quiero cada día, desde mi vivo enamorada, desde que te vi. Y, burlería, más te quiero cada día, desde mi vivo enamorada, desde mi vivo enamorada, desde mi vivo enamorada, desde mi vivo enamorada. Acércate muy bien, no déjate sentir, enciende ya este polvo que hay dentro de mi. Ay, 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 no me dejes sin tu amor, sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor, a tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor, en tu recuerdo sin tu amor, no me dejes sin tu amor Ay, dejes y de del cielo, todo lo quiero Ay, ay, no me dejes sin tu amor, en tu recuerdo sin tu amor, en tu recuerdo y de del cielo